Para el que piense que desmontar un vehículo es cosa de mecánicos, toda la familia pone a prueba la facilidad con la que se puede desmontar la nueva Ford Bronco. Con mecanismos de liberación rápida y en cuestión de minutos, para aprovechar todas las posibilidades de personalización que ofrece esta SUV versátil y extrema en la experiencia off-road. Ford trajo al país la nueva Bronco en su versión Wild Track, la más extrema del todoterreno gracias a sus tecnologías aplicadas al off-road, como su potente motor EcoBoost V6 Biturbo naftero 2.7 litros de 334 caballos, un torque de 562 Nm, 10 velocidades y altísimos niveles de asistencias a la conducción. También está equipada con el paquete Off-Road Sasquatch, que es un robusto hardware que se combina con un sofisticado sistema de tracción y gestión de los terrenos. Y ahora, la aventura familiar será poder volver a armarla. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Autotécnica TV, videos exclusivos y la evolución del mundo automotor. Suscríbete ya.